Aquí estamos en un lugar que se llama, le dicen la cueva, y es el cenote de Tamón, en San Luis Potosí, Nueva Potosí. Aquí estamos en la cueva del agua, en San Luis Potosí. Y vamos, llegando a la cueva. Vamos, Azteca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!